El día de hoy a través de los medios oficiales de Attack on Titan se revelaron dos nuevas imágenes correspondientes a la temporada final de Attack on Titan. La verdad es que al verlas lo que me tranquiliza mucho es el hecho de cómo los detalles que StudioMap ha estado implementando, o sea, fíjense este falco, los detalles del dibujo, es muy similar al de Wit Studio. Imai Arifumi, el encargado o la mayoría de los encargados del diseño de personajes y de colores no van a estar en StudioMapa. Por lo tanto, el hecho de ver cómo han adaptado el trabajo para que parezca, o sea, tenga la estética similar a la de Wit Studio, personalmente me tranquiliza mucho. Nuevamente, recordarles que lo que vimos en el tráiler no es un producto final. Lo que vimos en el tráiler fue animado específicamente para la ocasión. Estas imágenes corresponderían a ya screenshots, es decir, a capturas de pantalla directas del capítulo del producto final que vamos a ver dentro de ya un mes, ya nada para un mes. Por lo que el hecho de ver estas imágenes y la estética nos da a entender y vemos que van a mantener una línea muy parecida a la de Wit Studio. Por eso me parecen importantes estas dos imágenes y pueden sustituir lo que podría ser un posible segundo tráiler. Por lo que mientras tanto me parece que atienda la preocupación de muchas personas de que con el cambio de estudio va a cambiar la calidad de la animación de Attack on Titan, entre otros rumores, la verdad yo creo que lo que estamos viendo es un producto final adecuado, de verdad. Yo pienso que van a mantener una estética similar a la de Wit Studio y a pesar de no tener, digamos, referencias positivas de series que cambien de estudio, como la Natsuno Taizai, que es la de estudio DIN y todo ello, bueno, la verdad es que Shingeki no Kyojin, como ya hemos explicado, se está manejando literalmente de manera especial. Por lo tanto, no habría que ser demasiado pesimistas, pero tampoco, pues bueno, ilusionarnos tanto. Estas imágenes nos adelantan que nos podemos empezar a ilusionar con que el producto final va a ser pues casi lo mismo que Wit Studio haría. La verdad nunca va a ser enteramente igual, es otro estudio totalmente diferente, el director medio cambia, o sea, Churoraki, el director de Wit Studio participó, pero también compartió esto. Entonces, no va a ser enteramente lo mismo, hay que tenerlo ya desde claro, pero bueno, esperemos que la calidad, la calidad sí sea la misma. O sea, es lo único que podríamos pedir que sea la calidad de Wit Studio y la que nos tenían acostumbrado. Ahora, también pasamos a otros temas un poquito más diferentes de producción, de valores de producción y tal, y es que se revelaron las voces de los seiyus de ciertos personajes. Voy a decir el personaje y qué voz ha hecho, porque si digo el nombre japonés, o sea, muchos de ustedes no los conocen y yo tampoco, así que bueno, vamos a comenzar con la voz de Falco. La voz de Falco, para aquellos que han visto Tokyo Ghoul, va a ser la voz de Kaneki, o sea, este tipo me agrada mucho, tiene un carisma muy similar a Yukikaze y también para los fans de Demon Slayer, es la voz de Tanjiro Kamado, por lo tanto, es una voz reconocida de primer nivel, de primerísimo nivel, y va a estar participando siendo la voz de Falco. Yo creo que Falco es de esos personajes que tienen mucha participación y muchos tonos para explorar a este grandísimo talento. La voz de Gabi, la queridísima Gabi por el fandom, va a tener la voz de Ochako de My Hero Academia, o sea, creo que ya se pueden hacer una idea de los matices de la actriz de voz. La voz de Sofía, la otra guerrera, va a ser, bueno, el último papel reconocido es el de Choji y de Naruto, o sea, sí, Choji, la hacía una chica, y pues bueno, la voz de Sofía la va a interpretar esta actriz. La voz de Udo va a ser de Hinata, de Haikyuu, por lo tanto, son voces bastante reconocidas, o sea, las que van a estar participando e integrándose al cast de Attack on Titan. Además, chicos, solo con las voces, es decir, con los sellos, es un indicativo del presupuesto que le están poniendo a Shingeki no Kyojin, de verdad, las voces y los sellos son como estrellas, de verdad, o sea, no es como en nuestros países, que a lo mejor los actores de voz son reconocidos, pero no son como este tipo de estrellas o muy famosos. En Japón, muchos sellos sí son, sí tienen un estatus muy elevado. Entonces, solo para ver las voces secundarias nos dice la cantidad de dinero que se le puede estar invirtiendo solo a ese aspecto de la producción que serían las voces. Ahora, imagínense lo que van a hacer con la animación. De igual modo, como ya habíamos comentado en un video anterior, pero lo voy a repetir por acá porque este es un video de la temporada, hace poco salió esta imagen donde un productor estaba hablando acerca de cómo estaban armando los episodios y tal, y la música, y vemos cómo en el guión dice, The Final Season Part 1, o sea, esto de que diga parte 1 significa que a lo mejor solo le veríamos los episodios del arco de Marley. Entonces, imagínense el presupuesto que le van a poner a 10 episodios y nos dicen con estas voces que va a ser un presupuesto alto. Por lo tanto, yo creo que esto podría disipar o calmar un poquito a aquellos ansiosos que piensen que va a terminar como Naenatsu no Taisai con Estudio Odin y Escanor dibujado a la mitad. No. El presupuesto se ve generoso, o sea, yo por esa parte estaría tranquilo con la animación y únicamente suscribiéndome a este bello canal y esperando más contenido. Así que, gracias por ver este video y nos vemos muy pronto.